El Espíritu Santo El Espíritu Santo Somos ejemplo con nuestro esfuerzo de trabajo y superación Todos unidos apoyemos Siente, produce y consume lo mejor Hecho en Bolivia Siempre mirando el futuro Bolivia encanto y orgullo Siente, produce y consume lo mejor Hecho en Bolivia Todos unidos apoyemos Siente, produce y consume lo mejor Siempre mirando el futuro Mi país encanto y orgullo Hecho en Bolivia Porque lo nuestro es primero Tenemos que apoyar Porque el producto boliviano Es de mucha variedad Siente, produce y consume Manufactura boliviana De gran calidad Hecho en Bolivia Porque la industria boliviana Debemos valorar Somos ejemplo con nuestro esfuerzo de trabajo y superación Todos unidos apoyemos Todos unidos apoyemos Siente, produce y consume lo mejor Hecho en Bolivia Siempre mirando el futuro Bolivia encanto y orgullo Siente, produce y consume lo mejor Hecho en Bolivia